Es una satisfacción enorme para nosotros, algo que hablaba con el Santi el otro día es que yo vengo de chico del club, él lo mismo, y no puedo creerlo, creció hoy estar contando con dos canchas, pudiéramos tranquilamente contar con una tercera más pero bueno, gracias a que el club, como te decía, sigue creciendo, están refacciones pudimos meter una gran cantidad de equipo y la verdad que entre los chicos y demás es quienes hacen el torneo realmente. Hablábamos que era cantidad récord de equipos para este año, bueno eso marca que sigue creciendo a pesar de que pasan los años y yo creo que ya el Sabalito Nocturno está instalado para mucha gente de venir a participar. Totalmente, totalmente es así como vos decís, el año pasado contamos con 68 equipos y este año pudimos sumar 10 equipos más, pudimos hacer diferentes llaves de cruces, zonas y demás así que con el total de 78 equipos, que está compuesto por todos equipos de la zona Fran, San Jerónimo, Maciel, Santa Clara, López, San Agustín, obviamente gente de acá de San Carlos súper súper contentos. Le decía, también hablamos Santi, de que no tuvieron problemas con el clima, que viste que en estos días a veces llueve, a veces no, bueno, no tuvieron que suspender ninguna jornada. La verdad que sí, vale, tenemos que decir que hemos tenido suerte, el torneo se divide en seis noches que se juegan los martes y los jueves y bueno, la verdad es que comenzamos ese martes, no, perdón el jueves 23, no frenamos más, así que bueno, la verdad que muy agradecido con el clima y con la gente que nos acompañó. Mucho movimiento, la gente más allá de que viene a ver a los chicos también consume un poco acá en el buffet eso también mueve un poquito lo que tiene que ver con el club. Sí, obviamente uno cuando realiza el torneo lo piensa, esta es la 15 edición que se hace cuando lo arma, obviamente que es para recobrar los fondos, para iniciar el año o para terminarlo. Como decía el Auti, hoy está en refacción la cancha número uno del predio auxiliar, están apostando a crecer, se han invertido en luces, todo lo que se hace para invertir en el predio o en los chicos que entrenan acá en el club. La verdad que de ese lado es muy conforme y bueno, después, como dijimos antes, arrancar la nota, más que nada agradecer a los 78 equipos que vinieron, que sin ellos no podemos hacer el torneo este, a los alcanzapelotas, que son también muy importantes, los chicos de séptima división, de octava, de quinta, de la sexta también, los planilleros que conforman los jugadores de primera y tercera, toda la gente que ayuda en el buffet, todas las subcomisiones, porque no es que, bueno, está el fútbol, pero ese por ahí, el fútbol le va a dar una mano a Patín y vienen los de Patín a colaborar acá, el voley, y es un ida y vuelta que el club se necesita, y bueno, más que nada agradecer a ese y a la gente que viene y apuesta todas las noches por este torneo. Santi, el Audi, felicidades por el trabajo realizado y bueno, seguramente ahora descansar y ya pensar también de alguna manera el año que viene y volver a organizarlo. Sí, a descansar, obviamente, me olvidé de nombrar antes, tomo nosotros acá como cara visible, pero está la comisión del SIF, la comisión del fútbol mayor, obviamente, la directiva también lo mismo, y a renovar la energía y a pensar, ya apostamos al torneo de abril, así que bueno, que termine este de la mejor manera, y después ya decir que lo esperamos en abril para el torneo competitivo.